El señor Llerenas presenta adición de un párrafo al artículo segundo del dictamen y adición de un párrafo al artículo 19 del dictamen. Gracias, señor presidente. Por lo dicho, argumentos en contra, en contra, en contra por una ley que se vota a favor, a favor, a favor. A mí me preocupan dos temas y las dos reservas son en ese sentido. Bueno, cada uno de los mismos. Uno es la información y la rendición de cuentas que debe haber sobre los recursos de asociaciones público-privadas y hacia los bonos de deuda que coloca el gobierno. En el primer caso, la propia Auditoría Superior de la Federación, de manera muy reiterada, se refiere al asunto de que no encuentra información precisa sobre recursos usados en asociaciones público-privadas. Se le niega la información y como se le niega al público en este tipo de temas. Y al ser un tema que significa una deuda contingente, es decir, pues un empréstito que en los hechos tiene el Estado, pues propongo que tenga que haber un reporte especial sobre las mismas, donde se señala una evaluación costo-beneficio, este tipo de temas, es decir, un asunto de que pudiéramos tener información más clara, condensada sobre el asunto. Y sobre las tasas de interés y el rendimiento que pagan las emisiones del gobierno mexicano. Recientemente la Comisión Federal de Competencia dio a conocer que en sus estudios, en sus investigaciones, está desarrollando una que tiene que ver con la colusión de agentes financieros en la compra de deuda mexicana en el mercado interno. Es decir, colusión en la compra de cetes para incrementar la tasa de interés. Es una investigación interesante que deja claro que el gobierno mexicano está perdiendo recursos porque está pagando tasas de interés mayores a las que tendría que pagar porque hay una colusión aquí. Entonces, también queremos pedir un informe en el sentido de decir que la información de finanzas públicas no sea sólo ingreso-gasto, pero sino también en mayor precisión sobre estas colocaciones. Y finalmente queremos, estas son las modificaciones al artículo segundo. Y para el artículo 19 queremos proponer que los ingresos excedentes referidos en este artículo no podrán destinarse a fideicomisos públicos salvo los establecidos en la fracción cuarta del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. El gobierno abusa en el uso de fideicomisos, hay 680 mil millones de pesos fideicomisos en fideicomisos sin estructura, es decir, sólo fideicomisos que guardan dinero. Es una práctica habitual, no regulada y bueno, nosotros queremos que el excedente no tenga esa finalidad porque entonces ya no hay una aprobación anual del presupuesto, sino que bueno, sea para lo que la ley dice que es para bajar la deuda. Estas son las consideraciones que ponemos ante ustedes y pues ojalá puedan ser aprobadas, dado que el ánimo es que haya mayor transparencia en los ingresos públicos y que haya controles al Ejecutivo con respecto a los excedentes. Gracias.